¡Hola, terquesos! ¡Bienvenidos un día más a mi canal! ¡Sí! ¿Y qué os traigo hoy? Esto. No me juzguéis por esto porque he caído en la fiebre que ahora mismo está aconteciendo en YouTube. El Hand Spinner. Sí, me he visto obligada a hacer un unboxing de lo que es esta cosa porque no tengo ni idea. Bueno, sí, he visto millones y millones de vídeos en tendencias que no sé qué le está pasando a YouTube últimamente con este cacharrito que hablan precisamente de que es un antiestrés, de que es una maravilla, de que todo el mundo lo tiene, que hay 50.000 modelos, que ha estado un récord Guinness, no sé, muchas cosas, de verdad. Y he dicho, hola, Marla, tienes que estar a la moda, tienes que estar a la altura con tus turquesos y les tienes que informar de qué es esto. Quiero que sepáis que yo no tengo ni idea, no os digo las modas, no tengo ni pa' jolera idea de para qué sirve, para qué se usa, pero hoy estaba yo en mi tienda de los chinos habitual y el maravilloso chino me ha informado que hay varias gamas y varios precios que van desde 11, 20, 6 euros hasta el de 3,50. Y he dicho, ¿qué? ¿11 euros? ¿20 euros? ¿Un cacharro que se supone que solo da vueltas? Hola, no gracias, dame el de 3,50 y vamos que chutamos. Para empezar, creo que está genial. De hecho, lo veis aquí que no he quitado ni el precio, 3,50 en el maravilloso chino. Y voy a proceder a abrirlo ahora. Quiero añadir, no he probado nunca un hand spinner, nunca, nunca, es la primera vez que voy a abrir uno. Y vais a ver mi reacción aquí, en feedback, ¿vale? A ver, ¿qué es esto? ¿Y cómo va? Bueno, para empezar, el producto no está muy bien protegido, que digamos, ¡ah, ah, que se me cae! ¡No! Que lo tiro todo. Bueno, ha salido tal que así. Y es de un color, es decir que no me he molestado ni siquiera en pedirle un color que me gustara, porque le he dicho, dame el de 3,50 y creo que el chino se ha vengado de mí por decir, esta tipa con el pelo en turquesa no tiene ni puñetera idea de lo que es el hand spinner, le voy a dar el más horrendo que tenga aquí en mi colección. Y evidentemente, vedlo, miradlo, observadlo. Es naranja con un centro en azul, ¿vale? Yo lo que he visto y lo que he podido ver por YouTube es que esto da vueltas. ¡Guau! Tiene como un imán dentro, ¿vale? ¿Esto puede servir? Como, bueno, no me lo voy a acercar mucho a la cara porque también he visto los típicos vídeos de ¡Oh! Mira lo que pasa cuando te acercas un spinner a la cara y uno sin diente, el otro con el ojo morado, que digo, ¡Hola! ¿Es necesario? Ya está, o sea, ¿no tiene más función? ¿Por 3,50 euros solo hace esto? ¿Qué gracia tiene esto? De verdad, perdonadme, perdonad mi ignorancia, ahora saldréis todos en plan ¡Guau, a mí me encanta! Oye, yo lo respeto, pero a mí esto como antiestrés no me relaja. Voy a intentar probar retos que he visto por YouTube que hacen de pasarse de una mano a otra El spinner este, porque no me sale el nombre, no prometo nada porque es la primera vez que cojo un spinner. Por cierto, me parece de lo más, de lo más incómodo tener que estar todo el rato así Porque si tú lo coges normal, se choca, se choca con tus dedos, o sea, tienes que estar como en esta pose de ¡Oh! 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 ¿Sabes? O sea, hacer un ok, o sea, un ok con vuestras manos y podréis hacer el spinner Y esto cansa, o sea, esto se tenga rota Voy a ver si sirve para peinar No, y realmente me da miedo acercármela a la cara Es decir, bueno, voy a hacer este reto que consiste en De una mano a la otra, pasarlo y cogerlo, ¿vale? O sea, va a ser imposible ¡Ah! Que se me cae, ¿veis? Empezamos bien ¡Atención! ¡Uy! Por lo menos lo he cogido Pero tengo que cogerlo sin pararlo Marla, atenta para la próxima vez ¡Uy! Casi, casi ha chocado, ha chocado ¡Venga, lo conseguiremos! ¡No voy a rendirme! ¡Ah! ¡No voy a rendirme! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¿Cómo hacen esto? ¡Ah! 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 Esto es un peligro, además, que pesa Esto es un peligro ¡Quiero que me salga! Parece tan fácil de hacer Voy a poner mi otra mano en ok, ¿vale? Voy a intentarlo una vez más ¡Casi! ¿Lo habéis visto? Eso es un casi Eso es casi un aprobado, ¿eh? Yo, yo os dejaría en los comentarios Si creéis que esto ha sido como un poco válido ¡Un poco! O sea, es la primera vez que uso un cacharro de estos Voy a practicar y en un vídeo de estos Os voy a salir y sorprender en plan ¡Ja! ¡Mirad lo que os voy a hacer! De hecho, si queréis que lo hagan Dejármelo en los comentarios Si queréis que en otro vídeo Haga el reto de pasármelo de una mano a otra Este cacharrito me parece excesivo el precio que tiene Que son 3 euros con 50 No le veo la gracia de que todo el mundo O sea, al principio Esto de las modas de YouTube No logro entenderlas Al principio Pokémon GO arrasó con YouTube Y todo el mundo subía vídeos de Pokémon GO Bla, bla, bla Y tú por la calle veías a toda la gente así Del palo así Y decías Eh, hola, ¿en qué nos hemos convertido? Pero es que para más Inri, si con eso no teníamos suficientes Y con el complejo de Chepa Que a todo el mundo le va a salir Por coger un Pokémon Ahora no nos quedamos en eso No Ahora nos hemos superado Vamos millones de personas Por la calle Con un helicóptero en miniatura ¿Os imagináis esto en una entrevista de trabajo? Dígame, Marla ¿Qué estudios tiene? Ajá, sí ¿Os parece serio? Porque a mí no En fin Que estoy muy indignada con estas modas de YouTube Que aún encima pienso que son absurdas Absurdas Y esto no sé qué haré Bueno, sí Voy a sacarle un uso Ya que os tengo un gran amor Y tengo un gran amor por mis turquesos Y voy a estar intentando cumplir el reto de pasarlo de una mano a otra Y probablemente en un vídeo de estos veáis cómo consigo esta maravillosidad Dejarme en los comentarios Sobre todo si queréis que lo intente y lo logre Porque aquí hay que tener positivismo Y sí se puede, señores Sí se puede Dicho esto Y con mi dolor de haberme costado mis 3,50 euros Explicadme si a vosotros os gusta muchísimo esta moda O no os gusta nada Quiero saber vuestras opiniones Dejarme también en los comentarios Si sabéis hacer el reto que intento hacer yo Y si tenéis algún tip o algún reto que se pueda hacer más con esto Porque no sé qué utilidad más darle Darme utilidades que yo intentaré probarlas Es hipnótico, ¿verdad? Bueno turquesos, hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido un vídeo un poco random Un poco diferente Así que si quieres más vídeos como este Dale muchos likes Y si me encanta recibir vuestros likes De turquesos y turquesas que estáis ahí viéndome Suscribíos a este canal Darle a la campanita Y nunca más volveréis a ver en blanco y negro ¡Mua!